Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Ya vieron a quién tengo aquí? ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Les da mucho gusto? Bueno, la gente está vuelta loca hoy en Vuelta Loca, ¿te quieren? Yo espero que sí, yo espero que sí, qué padre, qué bueno, qué gusto estar acá platicando contigo. Gracias, también es un gustazo, gracias por aceptar, nos la vamos a pasar bomba esta noche platicando. Me parece muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ya, bueno, todo mundo saludando, sospecho que van a haber muchos más comentarios hoy de los que voy a poder leer, así que tengan paciencia porque ya saben que tengo un ojo acá y otro acá, pero pues mi amado Dindu Peirón, te dicen, qué bueno, qué bueno. Tenemos un tema muy interesante hoy, ¿no, Dindu? La verdad es que sí, yo creo que sí, bueno, pues es una de las luchas que yo he tenido constantemente contra este positivismo absurdo y tóxico y de locos. Sí, por eso me gustó, por eso me gustó. Los pongo un poquito en contexto para los que no sepan. Fíjense que Odín está aquí porque hace unas semanas, no sé, un mes, compartí una publicación y te etiquetaron, te etiquetaron, comentaste, por ahí alguien puso Platiquen Juntos y yo dije, bueno, si él quiere, yo feliz de la vida, yo que más feliz, ¿no? Y bueno, se las voy a mostrar porque pues sí, ¿no? Miren, lo que pasó, un poco de contexto, lo que pasó es que hace como un año me encontré esto en internet, ¿no? Tengo entendido, o sea, yo la vi originalmente en Twitter, el crédito a quien es el crédito, de la cuenta Ancorinclan, ¿no? Y lo vi y dije, ah, sí, pero ah, no, no estoy de acuerdo. Así no es como yo creo que funciona el optimismo, ¿no? Porque va este individuo caminando y pareciera como que sus pensamientos por sí mismos tienen la capacidad de que la lluvia no le dé, ¿no? Y yo creo que eso no es el optimismo. Entonces, se me ocurrió, Odín y todos, arreglarlo y hacer esto, ¿no? Tachar, ¿no? El optimismo, esto es pensamiento mágico, porque realmente con tus pensamientos no puedes evitar que te caiga la lluvia. Y en cambio, puse el otro, así funciona el optimismo. Está su pensamiento relativamente en blanco y está hasta mojado, hasta le añadí manchas de que está mojada la ropa, ¿no? Sí. Despertó comentarios, algunas personas me dijeron que no era así, y que realmente el optimismo sí te puede proteger de la lluvia. Y no, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Al contrario, lo que mejor te protege es el pensamiento negativo, te protege un poco más que el positivo. El positivo te puede hasta llevar a cosas... Es como yo lo decía mucho con el pensamiento mágico, pendejo. Decía mucho como cuando uno ve la realidad y ve que la realidad pinta para algo mal, te dice, no seas negativo, es como decir, oye, esa pared está mal puesta, se puede caer el edificio. No sea negativo, Arqui. No es negativo, es que estoy viendo que está mal puesta. O en los aviones que te dicen, si se cae el avión, así tienes que hacer, no vas a decir, ay, no sea negativo, no se va a caer. No, pensar que se puede caer, pensar que algo puede salir mal, te hace estar preparado para lo que sea, ¿no? No quiere decir que te detenga, no quiere decir que te limite, quiere decir que miedo para eso sirve, para que te prepares para cualquier contingencia. Y en el caso del pensamiento positivo puede ser que no te prepares, ¿no? Que digas, hoy va a estar soleado. Dice que va a llover, yo soy positivo. No se trata que sea positivo, es que está diciendo que va a llover, yo pienso que no. Pues lo que tú piensas no importa. Yo tenía una frase que es, a la realidad le valen más de tus creencias. La realidad es la que es. Y ya. La realidad se va a imponer siempre, ¿no? Siempre se va a imponer la realidad. Y por ahí yo creo que hay una pésima interpretación de lo que significa pensamiento positivo. Víate, mi postura es que yo creo que el pensamiento positivo sí es importante, como lo dice sobre todo la ciencia. O sea, yo llevo un rato, como ahorita comentábamos, fuera de la transmisión, estudiando psicología positiva. Y la psicología positiva es la verdadera disciplina hoy en día que se encarga científicamente de estudiar cosas como el optimismo, la esperanza y la felicidad. Y la realidad es que no es como nosotros definimos pensamiento positivo, ¿eh? O sea, como nosotros definimos pensamiento positivo, no es creer que todo va a salir bien. El pensamiento positivo es aquel que puede tomar las cosas como son, exactamente como son, y de todas maneras no venirse abajo, no resquebrajarse, no caerse. Entonces el pensamiento positivo implica, o el verdadero pensamiento positivo implica tolerancia, tolerancia a la frustración, resistencia, generar resiliencia y demás. Pero el problema es este, ¿no? Pensar que con la mera, el mero deseo, enunciación de valores, decretos, yo debo de confesarles que soy un anti-ley de la atracción, anti-decretos, anti-pensamiento de este tipo. Yo sí lamento decirlo, o no, porque soy un anti-ley de la... Bueno, en todos mis libros lo digo, pues, ¿no? Y tú también. Yo sí, no, yo estoy completamente y absolutamente en contra, yo soy peor que tú, yo estoy, yo soy yo, o sea, estoy en contra, no soy espiritual, no soy religioso, no soy, no, no, ni alineo mis chakras, ni prendo velas, ni hago absolutamente nada de estas cosas, no, no, no lo hago, no lo hago, no, no, no niego que pueda hacerle a alguien útil, porque finalmente una actitud correcta, no quiero decir una actitud correcta, pero, es decir, las porras sirven, las porras sirven, claro, tú puedes, tú puedes, tú puedes, las porras sirven, pero no van a ser milagros, no, alguien que le echen porras puede echarle más ganas y entonces sacar más su potencial, pero la porra no te va a llevar más allá de tu potencial, la porra va a hacer que corras hasta tu potencial, nada más, pero no vas a ir más allá, y no es como es que la porra me ayudó, la porra no te ayudó, te ayudó a sacar tu potencial, pero tienes el potencial que tienes, no tienes más potencial, yo por mucho que me eche porras no me va a salir pelo, no me va a salir pelo que me salga, y se acabó, lo mismo, claro que sirven las porras, como sirve el pensamiento positivo, como tener esperanza, pero no va a cambiar las cosas, y lo que tú dices, yo evidentemente, yo no estudié, y se lo digo mucho a la gente, no soy psicólogo, no soy coach, no soy terapeuta, no soy, no he estudiado nada, soy actor, y hablo desde, desde, desde mi postura razonable de las cosas, ¿no? Que es, es decir, lo pragmático con lo razonable, lo que funciona, lo que es útil, lo que me parece lógico y razonable, entonces, en este pensamiento razonable, creo que, más que ser un pensamiento positivo, es como una actitud positiva, y como una actitud correcta, ¿no? Que resulta ser positiva, curiosamente, es lo que le digo a la gente, las actitudes correctas, terminan siendo positivas, ¿no? Cuando a mí me dicen, es que tu libro, tu obra, la plática que das, sí me motiva, ¿cómo no eres motivador? Es que yo no te motivo, lo que pasa es que ver la realidad, pues, te hace estar más contento, y te hace ser, vivir más fácil, ver las cosas como son, es mucho más fácil, si tienes que desvivirte, en explicar, en inventarte, y en taparte los hoyitos, a lo que las mentiras, que no son sólidas, pues, es desgastante, ¿no? Entonces, cuando dices, no tengo que estarme inventando cosas, ah, no tengo que estar haciendo todo esto, no tengo que gastar tanta energía, en justificar, lo injustificable, no, o sea, si acepto la realidad, le entro más fácil, ay, qué tranquilidad, pues, sí, resulta ser positivo, pero no es que sea positivo, sí, es que, no, no hace falta, autoengañarnos, y, y esa es, y esa es la razón, de nuestra plática de hoy, no, así la subtitulaba, no hacen falta, la fantasía, ni el autoengaño, para ser verdaderamente, optimistas, ¿por qué? Porque creo que ahorita tú estás, creo que estás dando en un punto muy importante, que es, esta dosis, de realidad, que confronta, que no tiene la intención, de ser positiva, pero termina siendo, porque, intrínsecamente, la realidad, la objetividad, el razonamiento, la racionalidad, nos lleva hacia un lugar, en donde somos, más móviles, más activos, más estratégicos, y por ende, las cosas, aumentan su probabilidad, de salir mejor, porque no es que salgan mejor, siempre, no, pero aumentan, o sea, todo es mayormente, todo es mayormente, no hay garantía, yo siempre digo, todo es mayormente, si tomas, si mayormente tomas buenas decisiones, mayormente vas a tener buenos resultados, si mayormente tomas, eliges por estupideces, mayormente te la vas a pasar, de la chingada, mayormente, si mayormente piensas, si mayormente ves la realidad, pues mayormente vas a poder hacer cosas, para uno que no las hagas, aunque no salgan positivas, el resultado sigue siendo positivo, yo hace mucho que no pongo este ejemplo, pero yo pongo el ejemplo de, de, de dos camiones, que vas a tomar el negro, y el blanco, ¿no? y si tú quieres tomar el negro, porque te late, porque quieres hacerlo, porque te parece que te va a ir a un lugar padrísimo, pero todo el mundo dice que el blanco, es el que debes de tomar, porque te conviene, porque está padrísimo, dices que no sé, es que, pero pues tomas el blanco, por presión social, si el blanco te lleva a un lugar terrible, vas a decir, no es posible, yo sabía que tenía que tomar el negro, porque tomé el negro, porque no tomé el negro, no me hago caso nunca, si te llevo a un lugar padrísimo, vas a decir, ay que chingón, llegué a un lugar padrísimo, pero, ¿qué hubiera pasado, si hubiera tomado el negro? o sea, está padrísimo, aquí yo estoy muy bien, pero muy bien, encantó tomar el negro, para saber qué, qué pasaba con el camión negro, y yo sentía que, ¿no? vas a quedar un poco insatisfecho, conforme, aunque seas muy feliz, y ahí te quedes, y te construyas tu vida, donde llegó el camión blanco, ya no puedes regresar al negro, no importa, en el camión negro, si tomas el camión negro, porque es el que tú quieres, porque te aleja por una serie de circunstancias reales o no, si te lleva a donde no querías llegar, pues te vas a lamentar, y vas a decir, y va a haber sido tu decisión, y vas a decir, qué terrible, ni modo, a ver cómo me regreso, a ver qué hago, a ver cómo cambio, a ver, si lo tomas, y llegas donde querías, y si eres, yo sabía, yo sabía que era aquí, yo quería, entonces las dos maneras, el sol puede ser positivo, vienes y dices, bueno, pero lo probé, pero salí satisfecho, no yo donde yo quería, pues me regreso, pues ya no hay blancos, pues toma otro, pero ya no, pero vas a estar siempre contento de haberte hecho caso a ti mismo, lo mismo pasa con ver la realidad, ¿no? Si ver la realidad y dices, fíjate que me choca que esté lloviendo en mi picnic, supuestamente no va a llover, de hecho no es época de lluvias, pero está lloviendo, pues hagamos otra cosa, vamos a ver qué nos, le entras a la realidad aunque te duela, si en cambio te peleas, y es porque está lloviendo, debe estar lloviendo, pero si yo chequeé en el Google y no estaba lloviendo, y entonces no está en una época de lluvias, ni siquiera, esto es una mentira, me están en contra de mí, es terrible, ¿no? Entonces resulta mucho más positivo ver las cosas como son, y entrar a lo que tú crees que debes entrarle, bien, evidentemente, bien instruido, bien habiendo visto el mejor panorama, porque uno, no estoy desacuerdo conmigo, pero uno toma decisiones, nunca tomas decisiones 100% seguro, tomas decisiones dentro del mejor panorama, ¿no? Nadie tiene certeza de que esto va a asociar bien. Nadie. Fíjate que leí hace poco una frase que últimamente me he encontrado citándola mucho, porque me encantó, dice, cosechas lo que germina, no lo que siembras, usualmente decimos, claro, que cosechas lo que siembras, y no es cierto, no es necesariamente cierto, a eso me refiero yo, con que aumentas las probabilidades, las posibilidades, las aumentas, cuando te mantienes, cuando tienes tesón, cuando entrenas, cerratito hablabas de la porra, ¿no? Ayer fue el maratón de la Ciudad de México, y me consta que la gente se siente muy motivada, cuando van sus amigos y sus familiares, y les dicen, y tengo un amigo que incluso nos pidió canciones para su Spotify, ¿no? Porque decía, en determinados kilómetros voy a ir escuchando las canciones que me dedicó, chin, 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 y está padrísimo, pero ojo, este amigo lleva entrenando medio año, o más, tengo otro amigo que también lo corrió, que lleva entrenando más de un año, solo para la prueba que hicieron ayer, y no voy a decir nombres para no balconear a nadie, pero uno de mis dos amigos, tuvo un problema muy severo de salud, el día de antes del maratón, y sin embargo, lo corrió, me decía él, no en el tiempo que hubiera querido, pero lo corrí, a eso nos referimos, amigos, a ver si nos podemos dar a entender con toda claridad, no estamos diciendo que no vayamos a echarle porros a nuestros amigos, y que no nos acechen cuando vamos a correr, no es lo que Odín está diciendo, yo tampoco, lo que estamos diciendo es que si mis dos amigos no hubieran entrenado durante meses, continuos, no habrían estado listos, no importa la dosis de deseo, y aunque estés listo, ¿qué tal que empiezas a correr, y ya después de la presión de la carrera, porque tú te entrenas muy bien para el maratón en Nueva York, o en Perú, tienes otra altura, y otro tal, y tu cuerpo, por muy entrenado que esté, te dice que no, afortunadamente, a veces, el corazón tiene que entrar, la mente tiene que entrar, perdón, cuando dice, el corazón está allá, y este pendejo no se para, ya le mandamos a todas las señores, desmayen a este pendejo, porque se va a morir, y los desmayados en el maratón, oye, sí, eso es verdad, el cerebro te dice, no le eches ganas, cabrón, te vas a matar, y los que no, se infartan, y se mueren en los martones, claro, y eso, qué interesante, porque sí es cierto, o sea, por mucho que tú quieras, el cuerpo dice, basta, y entonces luego viene la explicación a posteriori de, soy un perdedor, soy un fracasado, soy un cobarde, porque no logré terminar, joder, hazle caso a tu estúpido cuerpo, bueno, hazle caso a tu cuerpo, a tu cuerpo, yo digo una cosa que acabas de decir, que me parece fantástica, yo la digo con, justo como lo dijiste, pero yo digo, si siembras frijoles, no vas a cosechar siempre frijoles, a veces no vas a cosechar nada, a veces los frijoles no están buenos, aunque siembres frijoles, y riegas los frijoles, y sigas la técnica perfecta del sur, con la semilla, y con el sol, y con la chingada, a veces no se va a dar el frijol, todos lo entendimos en el kinder, no entiendo por qué putas no lo entendieron, todos pusimos el frasquito de frijol, en el agoncito, y lo sacamos, y todo el mundo, ya está el de Juanito que subió, y el otro no decía, ¿por qué el mío no sale? Porque no siempre salen los frijoles, por mucho que hagas lo mismo, y están todos en el mismo lugar, con el mismo suelo, con el mismo todo, y no se dio el frijol, ¿a qué se debe? A que a veces hay frijoles que no se dan, no es un castigo divino, no es una prueba del destino, no es que Dios me odia a mí, y entonces prefiere a Juanito que a Lupita, no es cierto, es simplemente que hay veces que los frijoles se dan, y a veces tienen los frijoles malos. A ver, a ver, a ver, dijiste algo que me echó a volar la cabeza. ¿Tú qué opinas de frases como, la tienes difícil porque la vida te está poniendo a prueba, porque tienes algo que aprender? ¿Qué opinas de esa frase? Está difícil porque tienes algo que aprender. Yo creo que no, yo creo que es absurdo. Yo creo que estas frases se dicen, y están padres de manera poética, son los flotis de la vida, ¿no? Son los, me puedo sostener un poquito más, pero cuando la gente se los cree tan profundamente, que no se da cuenta que es una metáfora, o es eso, un placebo, que es una forma de poderle entrar, ¿entonces qué edad? ¿Qué tengo que aprender? A lo mejor nada, a lo mejor tienes que aprender a soltar. Lo decía George Carlin en una cosa que quiero poner en mi Facebook, que decía que somos unos engreídos. Todo llegué a esto porque yo pienso que somos unos engreídos, pienso que somos demasiado, somos, nos creemos el centro de todo, y entonces somos la especie, los dueños del planeta. Hay una frase en mi obra de teatro, que dice que mal les ha hecho creerse los hijos de Dios. Creen que son el centro de todo, creen que son una especie más de las 9.275.286 especies, con las que comparten este pequeñísimo planeta, del que ustedes se creyeron dueños, pero ¿quién les dijo que eran dueños? ¿En qué momento son los dueños? Y hay que salvar al planeta, y salvar a los carajos, y salvar, no sabemos ni cuidarnos a nosotros mismos, queremos salvar al puto planeta, decía George Carlin. Entonces me encantaba esa parte, en la que él dice, este, que estamos de paso, y que nos vamos a ir, y que nos vamos a extinguir, y que seguramente la Tierra seguirá mucho tiempo después de nosotros. No que he estado aquí cuatro millones de años, cuatro mil millones de años, ¿cuántos millones de años tengo que ver bien? Porque me hago muchas bolas con los números, soy disléxico. Pero los miles de millones de años que he estado, sean los que sean miles, antes que nosotros ni siquiera hiciciéramos en el planeta. Claro. Y si nosotros hicimos, la Tierra va a seguir existiendo sin nosotros, como existió sin dinosaurios, sin nada, ¿no? Por supuesto. Y si es cierto que el plástico no es biodegradable, pues entonces la Tierra va a sobrevivir, va a ser un nuevo paraguima, Tierra más plástico, ¿no? A lo mejor a eso venimos, a lo mejor eso corresponde a nuestra gran productividad tierna, la Tierra no tenía cómo hacer plástico, no necesitaba para hacer plástico, porque ella creía plástico, no sabía cómo hacerlo. Nos hizo, hicimos plástico, y ya nos va a matar, ¿no? Es cuando dices, ¿a qué vinimos a esta Tierra? A hacer plástico, pendejo, Entonces a lo mejor es eso, ¿sabes? A lo mejor parte de nuestra vida es eso, es a qué vienes, y a qué vas, y te haces, y te das respuestas para poder ir pedaleando por la vida, porque el pensar que somos un corcho a la deriva, que es lo que yo digo, un corcho a la deriva en un río que no sabemos dónde putas va, es lo que somos, y vamos tratando de sacarle sentido mientras navegamos, así chocamos contra todas las cosas, es aterrador. Y justamente ese es el punto, es aterrador, pero qué mala idea ponerle una curita, en lugar de desarrollar la filosofía y la mentalidad necesaria para confrontarla. Tú hablabas de una metáfora, hay algo que a mí me preocupa mucho en la época actual, fíjate, yo lo llamo analfabetismo metafórico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Uno, la gente ya no sabe hacer metáforas y abstracciones, nada más ve la música, a ver, y no voy a hacer aquí una apología yo de la música antigua, pero a ver, es un hecho, que la música moderna es súper concreta, ¿no? Lo que va, se acabó la metáfora, ¿no? Se acabó la metáfora, se acabó la abstracción, que por cierto son operaciones importantísimas para nuestra mentalidad, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, ya no sabemos hacer metáforas, nos tomamos todo literal y nos ofendemos por cualquier idiotez, por supuesto, porque nos lo tomamos literal. Se acabó la comedia, tristísimo, a mí me parece tristísimo, que se haya acabado la comedia, es absurdo, ¿no? Bueno, se le están acabando, no se ha acabado, todavía seguimos los que seguimos siendo comedias, seguimos riendo y seguimos. Pero se ha vuelto difícil, se ha vuelto, se ha vuelto difícil, eso es un hecho, fíjate. Sí, sí, y por otro lado, o sea, unos no, no saben construir metáforas, y otros efectivamente se toman las cosas excesivamente literales. Entonces, una frase como échale ganas, una frase como aprende tus lecciones, como Dios te mandó esto para que aprendas algo, ta madre, se toma pies puntillas. Y tienes razón, nos obsesionamos buscando la razón. ¿Sabes cuánta gente me encuentro en terapia que cree que cuando encuentre la razón por la que pasó X o Y va a sanar? Y no es cierto, la gente sana, la gente sana en dos momentos, cuando entiende que no hay nada que sanar, que la vida es así, y cuando desarrollas las herramientas necesarias para lidiar con la vida, que es así. Correcto. Una patada en los huevos, sí, muchas veces una patada en los huevos. Una vez un paciente me decía, oye, pues esto sí, pero la vida ya cree que soy Rambo, ¿no? Esto, pues sabes que a veces hay que ser Rambo, porque si está cañón. Y sí, es como la pandemia, o sea, pues a todos nos tocó y algunos de diferentes maneras, pero, pero pues así es la vida, es así, la vida sucede, ¿no? Sucede y uno va aprendiendo de ella, y no es que la vida te enseñe, yo creo, pienso, que a la vida de levales madres, hay un montón de personas, y pueden matar a 5, a 10, a 25, a 2 millones, y a cambiar de especie, o sea, antes de que nosotros llegáramos a ser extinto, muchas, o sea, hay muchas más especies extintas antes de que nosotros llegáramos que ahora, ¿no? Entonces, así es la naturaleza, así es la vida, así es como funciona, entonces no está planeado alrededor tuyo, tú puedes aprender a la vida, sí, la vida va a seguir, la vida llega, va, llega la pandemia, se va, regresa, llega, llega, se va, y viene y se va, y uno va aprendiendo, si uno es inteligente, si uno no es estúpido, vas aprendiendo de las cosas que te suceden, de que te enamoras, de que te enamoras, de todo, de todo, de sobrevivir al frío, no, si eres estúpido y aprendes a que no puedes salir encuerado a la nieve, porque tal, entonces la siguiente vez te pones una chamada, y así vas aprendiendo, unos se mueren en el camino, pero otros vamos aprendiendo de la vida, no es que la vida te esté enseñando a salir con un abrigo, no, es que te mueres y no te es abrigo, no, y aprendes por ensayo y error, la vida no te está enseñando a nadar, la vida te está enseñando a nadar, y aprendes a nadar o te mueres, no es que te voy a enseñar a nadar, ahí vas al río, no, 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 efectivamente estamos en un, es un fenómeno de antropomorfizar, es decir, humanizar el entorno, al entorno no le importas, no, a ver, tampoco es que el entorno te quiera fregar, eso es algo que explico yo en mis libros también, Odín, y es que, Carl Sagan lo decía, lo que, lo que da más miedo del universo, no es que sea maligno, es que es indiferente, no tiene un complot contra ti, la naturaleza está en pro de la vida, pero también ya lo decías tú hace rato, la vida de quién, la vida de Odín y la de Jorge, o la vida de miles de millones de seres vivos, de cosas vivas en el planeta. Y yo voy a agregar otra cosa, la vida está a favor de la vida inteligente, o sea, el pendejo la vida lo mata, ¿se me explico? O sea, al lobo que no sabe hacer, al lobo que no sabe cazar, al que no emprendió, o sea, por eso, por eso la selección natural, ¿no? Sí, hablas de, exacto, de selección natural. Selecciona al, al, al que aprende a sobrevivir, ¿no? Cuando veníamos corriendo del dientes de sable, yo que es chingado, sé, de repente lo encontramos sin salida, y alguien decía, hay que treparnos a los árboles, nunca nos habíamos trepado a los árboles, pero alguien vio un chango y dijo, ¿qué tal que nos podemos trepar? Y el cerebro hizo, y empezamos a treparlos, y empezamos, y el pendejo que digo, pero ¿por qué los árboles no entienden? ¿Qué? Se lo comía el dientes de sable, se moría el pendejo, y seguían los demás, ¿no? Y entonces nos venían los humanos con la capacidad de trepar a los árboles que ya nacían de estos otros. Ahorita lo que está pasando, que me parece aterrador, es que si estamos en, no voy a decir yo, porque decía que camamón, pero estamos tú y yo, y otro hombre muy inteligente corriendo, y tú dices, hay que treparse a los árboles, y yo le digo, sí, es cierto, yo digo, ¿cómo treparme? No entiendo cómo treparse, ayúdenme, la gente se dice, ayúdenle al pobre Odín, que es un pendejo, entonces tú me agarras, y el otro me agarra, y entonces me logran trepar a mí, y los dos inteligentes, se mueren por el dientes de sable, y se volvió el pendejo, que no supo cómo trepar, y entonces se ven diciendo, fue magia, es que yo subí, y cuenta la historia de cómo, algo me levantó, y entonces, y ahí nos vamos todos los pendejos, ya, no, no, no sobrevivió, le partimos la madre, la selección natural, matamos a los inteligentes, por tratar de cerrar al pendejo de Odín, digamos, digamos que sí, o sea, a veces nuestra tendencia nuestra, de colaborar, puede ir en contra, ¿no? Por supuesto, digo, si hay que ayudar, no, claro, no, no, no es lo que estás diciendo, no estás diciendo que no hay que ayudar, es que tu metáfora, lo que acabas de hacer, es una metáfora, esto, es muy interesante, porque, sobre todo lo que me encanta, es esto que dices, en lugar de decir, ah, mira, estos dos güeyes me ayudaron a subir, se apareció, la fuerza de no sé qué, y, sí, porque además uno, no, no tiene la valentía de decir, soy un pendejo, y sin querer se mataron, el pobrecito de Jorge, y el otro doctor, se murieron por ayudarme, yo no entendí una chingada, mejor digo, no, no voy a quedar como pendejo, me elevé, tuve mucha fe, y algo me levantó, y ahí va todo el mundo, entonces viene la raza de personas, que están tratando de elevarse, para sobrevivir. Ahora, fíjate, aquí, Raquemera, pregunta, dice, ¿no es buena idea buscarle sentido a todo, buscar el aprendizaje? Depende, si lo tomamos como una metáfora, como una idea, como una abstracción y un símbolo, ah, es que yo siento que esto es lo que me enseñas tal cosa, yo creo que aprendí, ah, claro, de hecho, por supuesto, pero aguas, ¿no? Perdón, pero no a todo, también yo iba a decir no a todo, o sea, todo, no hay cosas que puedes decir, ah, no, esto no tiene sentido, si no tengo que aprender nada, no tienes que aprender nada, sigue, sigue, ya, no pierdas tiempo, vámonos, la realidad, desde mi punto de vista, estoy escribiendo un libro, desde la ignorancia total del estudio, sino desde mi punto de vista y de, mis fuentes, siempre digo, yo no tengo mis fuentes en la UNAM, mis fuentes son mi mamá, mi tío, mi prima, mis amigos, la raspada que tengo en la rodilla, eso son mis fuentes, la vida es mi fuente, la fuente es lo que pienso y lo que razones son mis fuentes, entonces, en este libro que estoy ahora escribiendo en la realidad, digo que la realidad o la verdad cambia con el tiempo, según el marco histórico, según una serie de cosas, pero para que algo sea verdad, tiene que ser útil, tiene que servir, si no, si no, de que importa lo que sea, si no es útil, práctico, si no te ayuda en tu marco histórico para sobrevivir, ya que no te ayude, que es lo que yo creo y es como vivo, yo vivo con el agarrándome de la verdad, mientras funcione, cuando yo no funcione la suelta, si te agarras de la que sigue, o sea, ya no nos funciona que somos el centro de la tierra, porque acabamos de descubrir, del universo, porque acabamos de descubrir que Galileo dice que se mueve por las tres, ah, está muy angustiante, pues suelteamos lo animado, ya no tenemos pruebas suficientes para sostener esta verdad, ya no, ya no, ya cambiaron los tiempos, suéltala y agarra la que sigue, búscala que sigue, no tienes que estar en este constante descubrimiento y cambio. que ese a la gente de veras a veces le hace un poco de ruido entender esto, ese es el corazón del pensamiento científico, al pensamiento científico no le interesa quién dijo qué, qué prestigio le trajo y si hay una orden de personas alrededor de tal o cual idea, le interesa que se hizo una prueba y se descartó lo que se dijo o se le hace un adendo o se le hace una modificación radical y entonces resulta que Einstein tenía razón, en un montón de cosas, en otras no, muchas se han podido comprobar como las ondas gravitacionales y demás, perfecto, un señor que con numeritos predijo las ondas gravitacionales, pero sobre la física cuántica estaba un poco perdido, ¿por qué? porque hasta el mismo Einstein no estaba lejos de la ideología y es que hay que entenderlo amigo, todos tenemos ideología y a veces la ideología nos aleja de la verdad, la verdad Odín yo la defino como algo que es cierto siempre, por ejemplo la ley de gravedad es cierta siempre, en cualquier lugar del universo donde te encuentres compadre, la fuerza de la gravedad funciona igual, esa es verdad, lo que yo creo sobre incluso yo mismo, eso no es verdad, eso es tan transitorio como el clima, como mis neurotransmisores, como el día que tuve y como si un día me veo en el espejo y digo me encanta tener arrugas y otro día me veo y digo que feo me veo, y nos lo tomamos como si fuera verdad, correcto, y yo creo que lo que tenemos que hacer que es lo que el ser humano no entiende desde mi punto de vista de nuevo, es tenemos que acotar ciertas cosas porque si no, o sea todo es posible, sí, pero si no lo acotamos nos podemos perder en este entonces a lo mejor nos perdemos, entonces para poder vivir en este mundo y ser los seres humanos complicados que somos tenemos que empezar a acotar ciertas cosas, pero el chiste es poder desacotar otras y volver a acotar y desacotar de nuevo y la gente le da hueva, por eso son funcionan tanto estas personas de te tengo una solución, te tengo después de ver mis seis videos, después de tomar mi curso, después de y esta cosa te va a servir para solucionar tu vida amorosa, pero tu vida de dinero, pero además vas a poder trapear el piso con esto, y te va a ayudar a dormir, ya te va a perder, quieres una soledad que aplique para todo, no existe, no hay, son muchas las ganas que tienen, por eso la gente está gastando todo este dinero, buscando la solución, no hay solución, yo no sé en qué momento no paramos ya de esta mamada, no entiendo, así como paramos de buscar en algún momento la fuente de la eterna juventud, como en algún momento paramos de buscar el santo abrial, ya paramos, ya detengan la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, no existe, paren, no, yo no sé, es como si alguien llegara otra vez a volver a decirte, oye, yo tengo el secreto de la fuente de la eterna juventud, es una fuente que está escondida, antes estaban los mapas de la gente que la buscaba, y estas cosas que la gente se creía, yo no sé por qué la gente sigue creyendo otras cosas que ya no debería de caerse. Bueno, la fuente de la eterna juventud, según algunos comunicadores e influencers, pues está en los maquillajes y la comida saludable, y hacer ejercicio, y las cirugías incluso, ¿no? Pero pues ni esa eterna fuente de la juventud, y no le llamamos así, que es uno de mis creyentes ahora, decirle, llámale maquillaje, no le llames, porque entonces no hacemos bolas, llámale maquillaje, llámale medicina, ándale, ¿no? ok. Solo poéticamente puedes decir la fuente de la eterna juventud, es un ejercicio, solo poéticamente. Es un símbolo. Ahora, a ver, desde hace rato te quiero preguntar algo, ¿no? Vamos a centrarle un poco al existencialismo, diría yo. A ver, ciertamente, como decían los existencialistas, la vida no tiene sentido, por lo tanto, uno se la tiene que encontrar, ¿vale? Y no porque realmente, porque tú se la encuentres, quiere decir que lo tiene, quiere decir que lo enunciaste. La enunciaste, le pusiste nombre, y entonces empiezas a operar según el nombre que le diste. Pero, a ver, estoy seguro que Odín Dupeirón tiene malos días, tiene días en que lo carga la chingada, tiene días en los que todo sale mal, tiene días en los que está triste, estoy completamente seguro que los tienes. ¿cómo lidias tú con el hecho de que sabes positivamente que la vida no tiene sentido, que no va a venir nadie a rescatarte, que tienes que ser radicalmente responsable, y esto a veces seguro te da miedo, te da tristeza, te da molestia. ¿Cómo lidias tú con eso? Cada vez me da menos, cada vez me da menos porque, y dura menos tiempo porque lo enfrento. Hace poquito fui a un viaje a Ciudad Juárez, entonces yo desde antes le dije a mi equipo que quería tratar de cruzar al otro lado, en Ciudad Juárez, al paso para poder este, comprar X cosa quería comprar, que solo la venden en Waltz, en Estados Unidos, y dije de una vez aprovecho. Pero resulta que algo pasó, y la comunicación se perdió, y entonces cuando retaron la camioneta, la camioneta no dio un pase para Estados Unidos. Entonces me tendría que bajar, pero entonces retrasó el avión, y entonces yo venía diciendo esto, y después llegué y ya no me pude ir, porque entonces me frustré, porque ya no podía ir a comprar, y yo había hecho el plan y no podía, y entonces estaba de mal humor, porque estaba cagado, porque uno se frustró y se caga. Entonces me acuerdo que lejos de hacerse la de pedo a mi equipo, y por qué no, y ahora estoy enojado, y voy a comer enojado, les dije estoy poco cagado, vayan a comer sin mí, me voy a quedar aquí a lidiar con mi frustración. Muchas gracias. Y se fueron, y me quedé yo cagado, me puse unos videos, después me puse el error, y después ya salí. No se me cagó todo el día, no busqué mi culpable, no dije es que por qué, es que quién me la paga. Nadie me la paga, se retrasó el vuelo, pasaron un montón de cosas, que si no hubieran pasado de esa manera, hubiera podido librar, no la liberé. Ese día cerraron, puta madre, este no es mi viaje. Y así me fui, y al rato ya nos reíamos de todo lo que pasaba, este no es mi viaje, y como este no es mi viaje, no va a pagar por como este no es mi viaje. Entonces, entrándole a la frustración, pues pude lidiar con la frustración. Hay un chiste que, me gusta contar, no es que sea tan chistoso o no, pero me parece que ejemplifica muy bien de un padre, al que le digo, a ver cómo lo ataba la gente. Es un padre que vive en un pueblito, que está de camino a un convento, y entonces van a llevar una monjita al convento, y se cae la carretera, y entonces no pueden regresar y tal, y entonces dicen al padre, ahí te encargamos a la monja, te la dejamos en lo que la carretera está lista para poderla llevar, entonces una semana o dos, ahí te la quedan. Y la monjita era una jovencita, mayor de edad, muy guapa, muy linda, muy atractiva y tal, entonces todo el mundo decía, empezaba a rumorar qué hace el padre, porque el padre finalmente es un hombre, y está viviendo con la, esta novata o este tal, está llegando, y entonces hacen todo un asunto de quién le va a preguntar, hasta que alguien se te vea el padre y dice, oiga padre, dígame una cosa, o sea, yo entiendo que usted es un hombre de Dios, y entonces está, la señorita que va a llegar mayor de edad, ya tiene 20 años, este, y qué hace padre, imagino que siente cosas, y entonces padre que es muy honesto, y dice sí, la verdad es que sí siento cosas, siento cosas, no puedo evitarlo, uno es hombre, y tenemos el deseo, entonces qué hace padre, duermen en habitaciones separadas, de no, pues no hay habitaciones separadas, nosotros tenemos una sola habitación, en la donde podemos dormir, en literas padre, duerme en cama, duerme en el piso alguien, no, no hay una sola cama, y no lo voy a hacer bien, en el piso me parece que es injusto, que entonces duermen, que con una sábana en medio, padre, cómo le das, no, no, dormimos, y que se tapan con el, no, con este calor, como nos vamos a apagar, tenemos la ventana abierta, y encuerados, y cómo le hace con ese deseo que sienta, pues me la cojo todos los días, no, entonces, es eso, es ese, cómo le entras, pues lo sientes, sientes lo que estás sintiendo, vives lo que estás viviendo, lo asumes, lo entiendes, lo aceptas, y actúas en consecuencia, ¿no? La verdad es que eso que estás diciendo, creo que es súper interesante, le entras sin desear que sea diferente, cuando enseño a meditar, le hablo mucho a la gente, de que tengan cuidado con algo que yo llamo, los pensamientos alternativos, o las historias alternativas, que es un poco lo que decías hace rato, del camión blanco o negro, ¿no? ¿Cómo podría haber sido mi vida si no? ¿Cómo sería mi vida si no tuviera ansiedad? ¿Cómo sería mi vida si no me sintiera mal? ¿Cómo sería mi vida si no hubiera muerto esta persona que amo tanto? ¿Cómo sería mi vida si no hubiera tenido un quiebre económico fundamental? ¿O si no hubiera cometido tal error? ¿Cómo sería mi vida? Cuando entramos con mucha devoción a estas historias alternativas, perdemos de foco lo verdaderamente importante, que es lo que está delante de tus narices, lo que sí está sucediendo. Lo que sí está sucediendo. Entonces es interesante, le entro a mi emoción. Entonces te permites sentir frustrado, pero lo interesante es esto, al permitirte la frustración, no terminas secuestrando tu pensamiento, ¿cierto? O sea, no terminas secuestrando tu pensamiento, tus ideas y gobernando tu conducta. Porque eso, amigos, es algo interesante que ocurre. Cuando nos negamos a aceptar todos los sentimientos negativos que se derivan de la frustración, ese es el efecto, es que secuestran tu conciencia, entonces te vuelves súbdito de la rabia, de la ira, de la angustia, de la desesperación. Es una frustración constante, constante, que sigues alimentando. O sea, la vida es frustrante, te vas a frustrar, ya, suéltalo, pero rápido. Pero no solo eso, ¿no? O sea, totalmente cierto, pero lo que voy a decir es que, a ver, la vida es frustrante, claro, pero hablando de optimismo. A ver, la vida no solamente es una mierda, o sea, es una expresión que la gente repite, la vida es una mierda. No, no solo es una mierda, yo entiendo que hay gente que la pasa muy mal. A ver, ¿cómo es? Hay gente que la pasa muy mal, hay gente para la que, la que sobrevivir día con día es verdaderamente complicado. No, no estamos, ni estoy diciendo que no sea así, pero en general, la vida también tiene un montón de cosas bonitas, montón de cosas buenas, que ahora estamos empeñados en decir que no, cuando todas las pruebas indican que esta es una de las épocas más prósperas, pacíficas y agradables que el ser humano ha vivido en toda su existencia. Yo no sé quién de ustedes quisiera regresar a 1700, quién de ustedes quisiera regresar a 1800. Yo no, yo no tengo ningunas ganas de regresar a como era la vida en 1800. 1800 es ayer, ¿eh? No, sí, claro, tendemos a romantizar, yo no quiero que me regresen antes de la anestesia, no me regresen. Buen punto. Ajá, yo no quiero que me regresen, antes de los antibióticos, o sea. No, por favor, imagínate. Por favor, no, gracias, yo no quiero que me regresen antes de los, no quiero que me regresen antes de las vacunas. Esto es una realidad. La gente tenía un montón de hijos antes, no solamente por preceptos religiosos, sino porque se les morían todos. O sea, era sabido que perdías a tus hijos, o era sabido que si tenías 10, ibas a perder 5, o ibas a perder 6, entonces tenías que tener más. Esto es una realidad, estoy hablando desde 1780, 1810. La gente tenía un chinflero de hijos porque sabían que en la guerra, la enfermedad, el accidente, se les iban a morir. Sí, y no, y hay una cosa que es importantísimo, comparado con ahora supongo, y lo veo con mi misma abuela, ¿no? Que tuvo 7 hijos y tal, no había tanto drama, ¿no? O sea, tú le decías a alguien en ese entonces, oye, ¿cuántos hijos tienes? Y decía, bueno, tuve 10, pero uno se murió en la cola, el otro se le vuelve un lobo, un chiquito se le llevó, pues tú, muy cabrón. Y luego, no te decían, es que tuve 10, pero se me llevó el lobo, porque la vi en toda. Era como, así es, como los animales, como así es. Tenemos mucha más conciencia, podemos entrar en un montón de cosas, pero, pero creo que pecamos de, de drama. Yo, después del pensamiento mágico, cuando dejo, ahorita estoy escribiendo sobre el pornodrama, esta gente que se excita con el drama, que parece que le gusta, que, que, que es como, ay, sufrí, es horrible, ay, se murió, ¿por qué tan joven? ¿Por qué así? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en el coche? ¿Por qué cuando llovía? ¿Por qué en miércoles de plaza? ¿Por qué en viernes de quince? Tranquilízate, se murió esta cabrón, pero le aumenta, si le sufre, si le sufre, si le sufre, si se murió muy rápido, se murió muy pronto, sufrió dos meses la enfermedad, ni la sufrió, se murió tan rápido que no dio tiempo, no hay, no hay, no, la gataflora. ¿Sabes algo? Es que hay un problema aquí, y es que, eh, la victimización, que no es lo mismo que ser víctimas, ojo, las víctimas existen. Claro. Víctima de un accidente, de un abuso, de un, a ver, no nos vayamos otra vez a la literalidad, las víctimas existen, pero otra cosa muy diferente es la autoconmiseración y la autovictimización. El problema, Odín, es que la autovictimización nos da una estatura moral para juzgar. ¿Sabes por qué creo yo que hoy en día nos victimizamos tanto? Porque como da una estatura moral, desde ahí, desde, desde el pensamiento binario que te da la estatura moral, puedes decir, esto está bien, esto está mal, pero que está bien y que está mal, lo que no me conviene, lo que no me gusta, lo que no va de acuerdo con mi post verdadero, no estoy de acuerdo y me lastima y me ofende y me duele. Y ahorita ser víctima, la verdad es que victimizarse, quedarse en la víctima, porque también creo yo que puede ser víctima, pero después de ahí lo que sigue, lo que sigue. Claro. Mi papá es múltiple, la esposa de mi papá cáncer, mi mamá con un latero, yo un coche a Carras a los 15 años, una tía mía se quedó, no podía caminar, como se dice, menos válida, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Que han pasado y que han seguido adelante, o sea, si eres víctima, y a veces eres víctima, pero por un ratito y eres víctima, lo que yo soy de, ok, ya me caí, ya me enfermé, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Soy víctima de la crisis, soy víctima de la pandemia, sí, estuvo terrible, nos azotó, pero ya que sigue, no me quedo claro, yo podría pasarme todas las viciendas, como la pandemia, pues primero cerramos los teatros, claro, los restaurantes, claro, los restaurantes, como se abrieron, ahora, podría pasar en el victimismo todo el tiempo, fui víctima, vámonos, ser víctima es un pasillo de una habitación a otra. Oye, sí, claro, porque lo pensé, ahora que estaba pensando en que ibas a venir para acá a este espacio, me puse a pensar, y la pandemia, y los teatros, ¿qué? O sea, los de Indupeirón desapareció dos años, ¿no? De los teatros. Desapareció, que por cierto, es tú, tu forma de vivir, o sea, vamos, es que, es mi 90% de lo que vivo. Esta es tu manera de vivir, ¿no? ¡Pam! Se cerró, ¿y quién tiene la culpa? Los pinches chinos, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El nuevo orden mundial que nos lanzaron la cosa esta para vendernos vacunas, y cada vez que alguien decía una cosa así, me quería ayudar de cada vez a sus contrapades. Porque, ¿sabes algo? Hoy en día vivimos, ¡ay, me voy a meter en camisa de once balas auxilio! ¡Métete, métete, a ver cómo salimos! Vivimos en un mundo en el que si yo creo que algo es válido, tú tienes que aceptarlo porque yo lo creo así. Correcto. ¿Pero qué tal si no es verdad? Hay un ejemplo gráfico que está en todos los memes, ¿no? El clasiquísimo de alguien está viendo el nueve y otra persona está viendo el seis. Entonces, de ahí se aduce el, para ti es nueve, güey, pero para mí es seis. Entonces, la perspectiva es todo. No, compadre, ese número es un número, independientemente de lo que tú crees. Y probablemente es nueve. Pero además, o probablemente seis. Pero el chiste de eso, cuando yo lo vi, que alguien me lo mandó como, ¿ves cómo hay diferentes puntos de vista y depende cómo lo veas? No, ojalá, sí, pero tenemos que abrir esa foto y ver si estamos en nuestro asesoramiento, dónde está, dónde es el norte, el sur, el este. O sea, hay un contexto alrededor de las cosas. Entonces, lo podemos decir con el contexto, si aquí hay un ocho y aquí hay un diez, ah, pues es nueve, cabrón. No, porque no puede ser uno, seis, o sea, un contexto. Hay una verdad, una verdad hay. Si me explicó, vamos a ver. Exacto, observa alrededor para ver si tú y yo tenemos razones como tú lo ves así, yo lo veo así, está bien. No, vamos al contexto. ¿Qué hay? Hay más números, no hay más números que están numerando. Ahí hay un ocho, aquí hay un siete. O sea, ¿qué es? Y vamos a poder llegar seguramente a algo. Si no, si llevemos todo esto y está nada más ahí el número puesto, pues entonces tenemos que poder decidir a ver dónde se revivió eso abajo, nada más para saber qué podemos hacer. Es un camino que va de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué es? Para poder llegar a un... Sí, buen punto, ¿eh? Si observas, si utilizas el pensamiento racional, puedes deducir bastante, acercarte bastante a la verdad. Que es lo que se trata de esa investigación. Claro, lo que quiero decirle a la gente es que no porque tú lo creas o yo, en dado caso, quiere decir que es verdad y entonces el otro... No, hay cosas que no son verdad, amigos, hay cosas que no son verdad y no porque tú tengas derecho de pensarlas. Yo las tengo que aceptar, como por ejemplo que las vacunas nos van a destruir y son parte del nuevo orden mundial para hacernos pedazos. No, cajo, nuevamente volvió a salvarnos la vida, la ciencia. Le pese a quien le pese, tengo un amigo que estaban preparando, porque yo tengo amigos de todo tipo y cada gente le quiero mucho a pesar de cómo piensa, que estaban preparando para el fin del mundo, porque las vacunas se quisieron vacunar y tal y tal. Y hace poquito hablamos ayer, que fue mi cumpleaños ayer, y entonces me habló para felicitarme. Le dije, ¿cómo vas? Y me dice, pues aquí estamos un poco decepcionados porque parece que no se acabó el mundo. No se acabó el mundo y ya teníamos la casa de campaña y todo como muy preparado. Y no pasó, ¿no? Los de las vacunas no han estado, todavía no echan a andar la 5G, todavía no sabemos qué está pasando, porque no se murieron todos los que pensamos, y los de las vacunas siguen vivos, y no estamos viendo todas las alergias de toda la gente que se vacunó, que le dicen, no te vacunes, se vacunaron, no está pasando nada. Estamos decepcionados, este fin del mundo está siendo de la mierda. Sí, exacto. Oye, Marisa, Marisa Escribano, aquí, aquí estamos. Saludos hasta allá también. Ya me dijeron que se vieron Escribano en la semana, o sea, no tienes tiempo para mí, no para todos. Está bien, está bien. Marisa, nos vamos a tener que reunir un día a los tres. Eso estaría así. Me parece muy bien. Eso sería sensacional. Mira, ya estoy aquí yo embarrando, ¿no? Marisa, querida, gracias por estar aquí. A ver, ¿se puede ser optimista racional entonces, Odín? Es decir, ya dijimos que no necesitamos fantasías, pensamientos mágicos, decretos, no necesitamos. entendamos una cosa, si las necesitamos para poder darle sentido a ciertas cosas, porque eso en la vida explota. O sea, si nos damos cuenta de la realidad, yo soy actor, para que la gente me vaya a ver a mí, tienes que estar dispuesta a ser engañada, tienes que estar a decir, este no va a ser Odín, es marciano, y este es Lucas, y está viendo esto, y son actores. Estoy dispuesto a entrar a la fantasía, estoy dispuesto a entrar a la realidad. Para jugar básquetbol, estamos dispuestos a entender que hay estas reglas, que, ay, que es un tiro de esquina, porque cometió una falta, porque finalmente es quien dijo, quien dijo que la esquina, quien dijo que, nadie dijo nada. O sea, la verdad es que la vida está hecha de ciertas reglas que hicimos nosotros, reglas pues para divertirnos, ¿no? Y alguien trajo una pelota, y seguramente no fue la pelota, fue primero una bola de algo, y la pateó, y luego, mejor que sea aquí, mejor ponemos una calma, y fue haciendo reglas. No están escritas en nada, están encuestas ahí nomás. El Oscar no es el Oscar. Ya cuando la gente empieza a matar, ¿por qué la América? ¿Por qué la chingada? ¿Por qué la copa del mundo? Es como, güey, te comiste muy cabrón la fantasía. Es una fantasía, esto no es real, no, esto no te da nada. O sea, cuando yo, la primera vez que vi mi foto en un espectacular, que yo decía, puta, cuando veas mi foto en un espectacular, imagínate que hacer eso. Yo nunca pensé que iba a pasar, porque yo me iba a ir a hacer teatro. Como no hago novelas, cine, no hacen la tele, no hacía cine, dije, nunca voy a estar en un espectacular, ¿qué sentirá? Y la primera vez que pasó, porque a mí me regaló un espectacular, por los 10 años de a vivir, salí y lo vi y dije, wow, duró, exacto. ¿Cuánto duró? Duró un día, me siento por mi orgullo, está padrísimo, y está padre, pero me sirvió para eso, para decir, ay, qué padre, y ya. O sea, no, no, por eso la gente lo van a decir, yo agoté el auditorio, yo agoté el auditorio, yo tengo esto, yo tuve, yo tuve, yo tuve, porque como no sirve de nada, están soltando nombres y poniendo papel, y soy el doctor, y soy el abogado, y soy el licenciado, y estudié cuatro maestrías, porque no importa, no, no importa, importa en lo práctico, importa en que si estudias eres más inteligente, si practicas eres más hábil, en eso importa, pero al final las reglas las pusimos todos nosotros, por una parte está la realidad, y por otra parte está la fantasía, la vivimos en la fantasía, vivimos en que hay fronteras, y que la calle se llama tal, y que va de norte a sur, y que eso nos inventamos, esas cosas para poder... Es simbólico, es simbólico, ¿no? Simbólico, toda la puta vida es simbólico, si no seríamos perritos echados tomando el sol, recando a los huevos como alemán, eso seríamos, pero no somos, entonces la vida se vuelve en este simbolismo que hacemos, para mí, sobre lo que estoy escribiendo, es esa clave de entrevivir, entre la fantasía y la realidad, no te tragues todo, no sufras, porque no es nada, no es nada, no pasa nada, te vas a morir, es un pedo en la tierra, te vas a morir, pero por otra parte, estás aquí y estás chingón en tu silla, entra en la fantasía, si trabajas, si sacas dinero, porque en el marco histórico en el que estamos, necesitas este papelito, que ¿quién dijo? ¿quién dijo? Porque están los que dicen, es que el dinero depende de las riquezas, y se pusieron reglas, pero ¿quién las puso? Nosotros las pusimos, no bajó nadie poniendo las reglas, las pusimos nosotros sobre el dinero, sobre esto va a valer esto, y este es de 50, este es de 500, y va a ser morado, y este va a tener tal, empezaron con una razón, pero después ya podríamos hacer dinero a lo pendejo, ya, o sea, lo tenemos, y hay reglas establecidas para poder vivir, pero son falsos, todo es falso, no es cierto, nada es cierto, no vales nada, no pasa nada, entonces, si sirven las fantasías, para mejorar la vida, y para implementar, y para seguir, no cuando te estorban, no cuando te limitan, no cuando te hacen hacer la guerra, no cuando te hacen pelearte con la gente, porque tu puto equipo de fútbol no ganó, no porque yo tengo un Oscar, y soy el mejor actor que tú, y te voy a madrar, no, no cuando pase eso, olvídate de la fantasía, bájate de ahí, ¿no? entonces sirven, y no, o sea, que volvemos, a lo que dijiste hace rato, tiene que ser práctico, eso, me parece, si me permiten, y si me permites, meter mi, mi cuchara psicológica, yo creo que sí podemos determinar, lo que es práctico, claro, al menos yo voy a meter mi opinión aquí, y ojo, es solamente mi opinión, yo creo que la salud, el bienestar, son magnitudes que nos pueden ayudar a medir, si algo está funcionando para ti o no, ¿sabes? Yo creo que si algo, te hace sentir mejor, te aumenta tu salud, mejora tus relaciones con los demás, hace que tengas una sensación de bienestar real, lo cual no quiere decir que no tengas malos ratos, como cuando todo sale mal, decíamos, pero tienes una sensación de bienestar general, entonces eso está siendo práctico para ti, ¿te sabes la historia del triple filtro de Sócrates? No, no me la hago notar, o sea, sí, le he oído, y esto es bueno, es cierto, sí, güey, con Sócrates, creo que le dice, te voy a contar un chisme, entonces Sócrates le dice, a ver, primero vamos a ver si pasa el triple filtro, lo que me vas a decir, ¿sabes qué es verdad? No, lo que me vas a decir, ¿me va a servir para algo? No, lo que me vas a decir, ¿va a hablar bien de alguien? No, ¿qué chingados me lo quieres contar? No sabes si es verdad, no sirve para nada, y además, habla mal de alguien, entonces no me lo pongo. Correcto, yo digo que hay que aplicar una especie de doble filtro con el pensamiento, es decir, consta que es verdad, ya lo pensaste, utilizaste las herramientas de la lógica y el razonamiento para diseccionarlo tantito, cuando menos, ¿te sirve para algo? ¿Te hace sentir mejor? No, no, y no, o te vas a sentir peor, porque también, ahí viene la otra parte, que es lo que es, la vida es complicada, tú eres lo rico de la vida, es seguir descubriendo, ¿no? Entonces, esto me hace sentir bien, y me hace estar padre, pero tiene trozos de consecuencia, entonces empieza a decir, hay más ganancia que pérdida, entonces empiezas allá a decidir, bueno, o sea, esto es algo bueno, pero no tan bueno, no porque entonces cualquiera puede decirte, ponte pedo, siente padrísimo, no tienes responsabilidades, pero eventualmente, te vas a chingar, te vas a hacer cirrosis, te vas a morir, te vas a atacar, entonces, te conviene no, ¿no? Te conviene no meterte chingaderas, porque cuando me preguntan, por ejemplo, porque ahora la iluminación tiene que ver mucho con la drogadicción, ¿no? Con peyote, y el aguaste, y la chingada, y el hongo, seguro, no sé si lo que estoy sintiendo con ayahuasca y con hongo y con tal, ¿será real o no ser real? Pero ve lejos de eso, tengo 51 años, y mis amigos, que en su momento probaron agua, ayahuasca, y peyote, y el veneno de la ranita de su chingada madre, no están mucho más elevados que yo, de hecho, siguen igual de perdidos cuando estaban antes, ni han logrado mucho más de lo que yo he logrado, y yo he logrado esto, no me he metido nada, entonces, cuando me encuentran en que digan, no mames, con una constante certeza, se estuvo metiendo esto, y su minora chingada, probémoslo, pero realmente terminan hechos unos pendejos, esto es lo cruel de la época moderna, te lo puedo decir neurofisiológicamente, ni el veneno del sapito, ni los hongos, ninguna madre de esas, hace que tengas verdaderamente pensamientos reales, todo lo que estás diciendo son alteraciones de conciencia, alteraciones de percepción, no me crean a mí, vayan a Google y busquen, pero en cambio, medicamentos que sabemos que funcionan, como los inhibidores de la, sí, con el inhibidor de la recaptura de la serotonina, sabemos que funciona, pero es que acaba de salir un paper, que dice que la serotonina, no, espérame, es que hacen un montón de cosas más que eso, para empezar, uno, y dos, sabemos que funciona, no, eso no lo voy a tomar, porque no es natural, sí, está cabrón, también es otra de las cosas, no es natural, nada es natural, natural es que te salgas con un put, ni sin taparrabos, a vivir en medio, eso es natural, sin taparrabos, en medio de la nada, eso es lo natural, pero si usas el teléfono, si te pones lentes, si usas muletas, si usas ropa, si tienes teléfono, todo esto es antinatural, por decirlo, porque nada de lo que existe en la tierra, es antinatural, si sucedió, es porque sucede, si sucedió, es porque cumple con las reglas, de las leyes, del universo y del cosmos, si pasó, es porque podía pasar, ahorita estoy buscando un nombre, para una cosa que luego te platico, porque ya se me echaron encima mucho, por lo de la religión, porque yo soy ateo, quiero hablar de lo cognoscible, en vez de decir que algo es misterioso, es Dios, hay que hablar de lo cognoscible, lo cognoscible es lo que se puede aprender, el mundo no es misterioso, el universo no es misterioso, el universo es cognoscible, se podrá conocer, ahorita no lo sabemos, pero no por eso tiene que ser mágico, digamos no lo sabemos, esto que no sabemos qué es, es cognoscible, se podrá saber en algún momento, no nos toca a nosotros, le tocará a alguien más, pero no por eso lo cataloguemos, como mágico, místico, no sabemos, no sabemos, y mientras no sepamos, es cognoscible, es cognoscible, se podrá saber, en ese sentido, incógnita, correcto, incógnita, quiere decir, que no lo conoces, que no lo conoces, no quiere decir que sea, misterioso, caótico, y entonces, nos tenemos que volver locos, porque es una incógnita, porque es una incertidumbre, y me tiene que dar ansiedad, a huevo, no, tienes que aceptar, que hay incógnitas, hay cosas que todavía no conoces, tal vez te mueras sin conocerlas, pero qué linda aventura, es intentar conocer, ¿no? Qué linda aventura, claro, y saber que no pasa nada, si no lo conoces, hay cosas que no, no vamos a ver, ojalá en un día, les cobran, yo no voy a tener tiempo, por el master, sé cosas que yo no tengo tiempo, para ponerme a investigar, qué pasa después de la muerte, yo no tengo tiempo, necesito comer, necesito actuar, que otros que les paguen, por eso lo hagan, que después de la muerte, que investiguen, y luego con los pasos, y los hagan saber, no como las vacunas, como todas las cosas, y mientras, que es lo que hace la ciencia, mientras, porque yo estoy dispuesto a saber lo que sea, que es una de las cosas que puse, y se escribí en Facebook, si la gente, me entra a mi Facebook, que no me conozca, escribí, la primera carta, carta del ateo, o de indus, o de indus, a los religiosos intensos, mi primera carta, y una de esas cosas, eso es lo que digo, o sea, yo creo, estoy dispuesto a creer todo, si me lo comprueba, creo todo, creo todo, creo que todo es posible, pero para que yo le dedique, mi tiempo, o le dedique, tu vida, el sacrificio de mi hijo, tienes que comprobármelo, comprobármelo, o sea, para que yo me deje picar, no tienes que comprobarme, que esta medicina funciona, que para que yo me incidiera un veneno, para saber, es que este veneno es el antídoto, para estar estudiado, sí, entonces dentro, no todo puede ser posible, pero tienes que comprobármelo, y mientras más loca sea la propuesta, me la trago, si más grandes son las pruebas, de que eso está sucediendo, ¿no? Concuerdo totalmente, lo cual puede ser, amigos, un poco escalofriante, ciertamente sí, en la filosofía oriental, hay un proceso, que es el de la desilusión, la desilusión, quiere decir, literalmente, que accedes a la verdad, y eso te desilusiona, te saca de la ilusión, y como definimos, los occidentales desilusión, como algo inherentemente triste, yo creo, yo diría que el día, que en lugar de entristecernos, porque perdimos certeza, porque perdimos la respuesta, porque tenemos que dejar ir una certidumbre, y en cambio, nos alegremos por el viaje, por la aventura que constituye, averiguar, dónde está lo que necesito saber, cuando disfrutemos esa aventura, en lugar de entristecernos, porque no fue como queríamos, la cosa va a ir mejor, y yo iría más allá que eso, porque yo iría, cuando en lugar de, cuando, no en lugar de entristecernos, porque a lo mejor desilusión, no siempre va a ser triste, cuando no nos quedemos ahí, cuando, y saltemos a lo que sigue, cuando digan, si no fue, si no era, puta madre, un día, dos horas, según el, yo lo pongo mucho, cuando doy una plática, que se llama, esto sé, y hablo del miedo, porque yo empecé a hacer esto, por mi libro, que hice un libro, que se llama, Florín Colorado, empecé a hablar de estas cosas, pero lo mío es observación, entonces una de las cosas que veo es, alguien decía, no existe el miedo, un conferencista, el miedo no existe, el miedo nos puso a la sociedad, el miedo no existe en el hombre, ¿cómo no va a existir el miedo en la sociedad? ¿Cómo? La naturaleza tiene miedo, la cebra va a correr de miedo, ve un león y corre, no corre por deporte, corre por miedo, pero eso también después le agregué, cuando la cebra, vienen corriendo, y vienen las leonas, que nos están cazando a las cebras, y todas corren, y todas corren, y de repente entre tres leonas agarran a una cebra, y dicen todas, no mames, ya se la comió puta, y siguen pastando, no siguen corriendo, que es horrible, me acuerdo que no se levantan a las dos semanas, la semana pasada, te fueron los pinches leones, no siguen corriendo a los pendejos, ya pasó el peligro, se acabó el peligro, paren de correr, nosotros tenemos humanos que siguen corriendo, es que todo va a terribuir, cállate, ya ni te están persiguiendo, cabrón, ¿dónde corres? ¿no? ¿por qué? ya pasó, ya te entristeciste, ya pasó, ¿ahora qué sigue? ahora alégrate, porque empieza a pastar, porque al rato viene otra vez las leones, pendejo, basta rápido, no tan rápido como puedas, hasta el siguiente putazo, ya pasó, sóbate, ya pasó, sana, sana, oh, levántate y llórale, chingarle, ya, ¿no? Ya. La gente se queda en el dolor, se queda en la tristeza, se queda en la disilusión, se queda en la conmiseración, se queda en el desque fue muy triste, ya fue triste, ya. Sí, sí, aguas, aguas con esta estatura moral que da la autovictimización, aguas con esta justificación de nuestro dolor, aguas con este creernos que, ponerle replay a la película todo el tiempo, es la manera correcta de resolver los problemas, no es poniéndole replay, no es viendo la misma película todos los días, oye, todo el mundo te manda felicitar, todo el mundo te manda felicitar de tu cumpleaños, te mandan abrazos, está todo el mundo muy feliz con todo, los estamos leyendo, y a ver si tenemos oportunidad, espero que sí, de poderles contestar en un ratito, Oscar Galindo, ¿cómo estás? Saludos, nos pide saludos, así que, hola, hola hasta donde sea que estés, se nos acaba el tiempo, hoy, para terminar, dirías que no hay que tenerle miedo al miedo, no hay que tenerle miedo a la tristeza, miedo a nada más de lo que se necesita, más de lo necesario para, para cambiar, yo tengo una poesía, yo tengo una poesía que dice, sufre suficiente, sufre demasiado, pero solo sufre lo que esté acordado, porque cada causa tiene su dolor, entonces, agarra todas tus emociones, y siéntelas de acuerdo a la intensidad del momento, no es lo mismo que se temor un padre, que un hijo, que la madre, que el tal, que no es lo mismo, esto, no, no, no trates de, de, estamos en una época, no estés de acuerdo conmigo, estamos tratando de homogenizar todo, de hacer a todos iguales, todo, no somos los mismos, necesitamos tener los mismos derechos, y en algunas cosas, depende de la cultura, depende, los derechos que yo pueda tener en México, no son los mismos que en Estados Unidos, que los mismos en otra parte, no, hay unos derechos humanos básicos, pero, 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 no podemos ser todos iguales, no somos iguales, hay una gran diferencia, estas todas las emociones, que las tienes que ir sabiendo acomodar, según la intensidad, según el lugar, según el momento, es el chiste de la vida. Sí, a mí me preocupa esta obsesión moderna, con la homogeneidad, me preocupa, yo creo que se va a romper más tarde o temprano, y que quede claro, hablando aquí, de los derechos, de los derechos de todo mundo, de los derechos legales, está hablando de eso, esto va más allá de, pero en fin, eso es, otro día, my friend, sacaste edición de aniversario, de colorín colorado, cumplió 20 años, es el mismo libro, pero con toda la historia, muchas gracias, con toda la historia, de lo que me llevó a editar, de cómo me peleé con las historias, y es una historia de lucha, y me parece que está padre, contarla. Sí, vale la pena leerlo, vale la pena, felicidades por eso, y estás en todos lados, estás haciendo aquí, allá, está poca madre. Este viernes tengo emoción en Cuernavaca, la próxima semana tengo Lucas en Guadalajara, voy a regresar a Monterrey, a Ciudad de Juárez, voy por todos lados, chequen en mis redes sociales, dónde estoy, en las boleteras de sus lugares, dónde vivan, voy a México hasta ahorita, después retomaré otra vez Estados Unidos y Canadá, pero Estados Unidos espero por lo pronto, y después ya cruzar otros países, pero búsquenme, si quieren ir a ver mis obras, si quieren ir a ver de qué hablo, están mis libros, están mis obras, todos los que estoy escribiendo, estoy haciendo una obra de teatro nueva, me peleo en Facebook con todo el mundo, pongan sus opiniones, está padre debatir. Sí, está padre, está padre, estás haciendo muchas cosas, creo que estás motivando a mucha gente, y creo que es a muchísima más gente, a la que le gusta tu mensaje, y a la que no, siempre va a haber a quien no le guste, pero lidiamos con ello, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y de verdad, esto se lo digo a la gente que me sigue, ahora que me entrevistaron, hicieron dos entrevistas, como estoy escribiendo una obra sobre Dios, en el que no creo, y estoy diciendo, ¿por qué no creo en Dios? me pusieron dos entrevistas en diferentes redes, en diferentes páginas de estas personas, de Marcantura Regil, incluso de Escamilla, de Franco Escamilla y de Cora, entonces ahí están las entrevistas, pero mi gente, no sabes qué bonito se expresa en mis redes, fuera de ahí, o sea, estoy a punto de agarrar todos los comentarios, de la gente religiosa, ponerlos en mi Facebook, con una frase que diga, nunca la gente ha hecho más daño, ha insultado gente, ya ha agredido a más gente, con más gusto, cuando lo hace en nombre de Dios, cuando lo hace en nombre de Dios, la gente le da un placer, dice, imbécil, puerco, marrano de mierda, ojalá te mueras en nombre de Dios, cuando lo hace en nombre de Dios, no sabes el gusto que le da la gente a hacer daño, en nombre de Dios, lo hace con singular alegría. ¿Conoces a un caricaturista, hace webcomics, se llama The Oatmeal, ¿lo ubicas? No lo ubico, te voy a mandar algo de él, y lo voy a postear aquí en mi página, porque creo que a todo mundo le va a gustar, que en inglés dice, how to suck at your religion, entonces, me voy a permitir leer algo que pone aquí al final, lo voy a ir traduciendo, así que ténganme paciencia, por favor, dice, pero, ¿morirías por tu religión? ¿lastimarías a alguien? ¿condenarías? ¿le harías daño a otra persona en nombre de tu Dios? Sí, entonces probablemente estás sucking, estás como apestando en tu religión, y deberías renunciar, tal vez hacer windsurfing o ping pong. Sin embargo, tu religión te inspira para ayudar a la gente, te hace más feliz, te ayuda a lidiar con el hecho de que eres una bolsa de carne, sentada en una roca, en el espacio exterior, y que algún día vas a morir, estás completamente desempoderado, indefenso, y eres insignificante, en el despertar de esta tormenta cósmica que llamamos existencia, ¿te ayuda con eso? Excelente, entonces continúa, pero, quédate la para ti mismo. correcto, está fantástico, es muy bonito, es que es cierto, la verdad es que está bien, digo, no está bien, pero eso ya lo diré después, pero mientras no le hagas daño a nadie, pues haz lo que quieras, ¿no? Eventualmente tampoco, tampoco tienes que hacer daño a ti, la gente, digo, en los comentarios, yo decía, la gente vive con tanto temor, con tanto miedo, y te amenaza con el crujir de los dientes, y dobles de la rodilla, y cuando estés, lo he leído, esta gente que cree, por favor, ¿qué es esto? ¿qué miedo? Sí, es totalmente incongruente, además, en fin, oye, te abrazo a la distancia, y te agradezco infinitamente haber participado en esta conversación con amigos, gracias, creo que le ha dejado mucho a todo mundo, y también gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirse conectando, amigos, vienen más invitados, interesantísimos, sigan al pendiente de nuestras conversaciones, porque vamos a hablar de muchos temas, algunos bien espinosos, hay uno por ahí, que le traigo muchas ganas, porque va a estar muy espinoso, pero ya, ya se los diré, los quiero, también a ustedes les mando abrazos, Odín, buenas noches, descansad, buenas noches, cuídense todos.